La vida del campo es algo maravilloso. Yo me deleito mucho cuando por internet descubro maneras de sembrar tipos de frutos, de huertas, de producción. Recuerdo también que tiempo atrás la gente miraba los primeros días del año y según fueran los días iban a ser los meses y esto lo llamaban cabañuelas. Y entonces se decía las cabañuelas de enero, las de febrero, llegaban hasta diciembre y después se devolvían. Y entonces de esa forma iban planeando la siembra de los productos en tiempo de invierno para no tener que regar, para poder cosechar en tiempo de primavera o en tiempo de verano. Es una ciencia sencilla, ciencia del campesino. Y el almanaque Bristol también indicaba muchas cosas de estas. Pero bueno, hoy la tecnología nos ayuda también a saber cuáles son los tiempos propicios para sembrar. Y entonces deseo para todos buena siembra y excelente cosecha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!